hola qué tal chicos cómo están me encontraron un poco ocupado pero ya estoy aquí para poder ayudarte y guiarte en tu trabajo de hoy bienvenidos chicos de primer y segundo año secundaria estamos con la clase explicamos por qué hay escasez de agua si cubre el 70% del agua de explicamos por qué hay escasez de agua si cubre el 70% de la tierra vamos a ver por qué es importante el agua también vamos a conocer cómo se puede de salines cómo se puede de salinas de salina a ver a ver cómo se dice cómo se dice de salinas de salinis cómo se puede desalinizar cómo se puede desalinizar y veremos cómo se puede desalinizar el agua en sus diferentes formas muy bien quédate que desaprende casa de educación dale like suscríbete a este canal y también suscríbete a mi canal de videojuegos que se encontrará en la descripción del vídeo estamos de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche en ese canal muy bien ahora sí vamos con la clase bien entonces vamos con la clase de hoy entonces vamos a hacer este trabajo en conjunto con nuestros familiares muy bien porque existen diferencias en el consumo de agua de las personas porque crees que otras personas consumen más aguas que otros porque porque les da la gana porque desperdician porque se bañan mucho porque dejan el caño abierto por qué motivos entonces lo que vas a poner ahí son los motivos por los cuales desperdician el agua bien de qué forma porque crees que algunas familias gastan más otras familias gastan menos ahora consideras que el consumo de agua es el mismo de todo el en todo el país y el mundo o sea tú crees que acá y acá en el perú se consume de igual forma en otro país también o tú crees que es distinto muchas veces tiene que ver por la necesidad que tienen las personas verdad eso es lo que tienes que poner acá por ejemplo considera que el consumo de agua es el mismo de en todo el país y el mundo no porque todos no tenemos las mismas necesidades otros lo usan de buena forma y otros de mala forma hay que tener en consideración esto bien continuemos ahora vamos a leer el texto agua para todas partes pero ni una gota para beber y también vamos a leer otro texto que vamos a hacer a continuación para poder resolver estas preguntas luego vamos a ir con el texto la desalinización provee que la desalinización la desalinización como su nombre lo dice es quitarle la sal separarle la sal al agua salada o sea al agua de mar vamos a ver tres distintos métodos como es que en la actualidad lo hacen la manera más eficiente ni la manera también un poco más complicadas y también vamos a resolver las preguntas de esto me vamos a hacer un breve resumen sobre el texto de hoy el agua salada agua agua por todas partes pero ni una gota para beber rápidamente estando a la deriva un marinero que haya sobrevivido al hondimiento de su barco tiene que enfrentarse a una gran agonía expuesto al calor terminará deshidratándose tengo sed estará rodeado de agua pero si la toma no hará más que empeorar su situación masa esto sucede porque el agua del mar es hiperosmótica o sea con mucha cantidad de sales con respecto a los líquidos corporales como la sangre la saliva etcétera si una persona bebe agua de mar absorberá la sal y aumentará su nivel osmótico en la sangre es decir la concentración de sales en la sangre aumentará pero para eliminar el exceso de sal del cuerpo los riñones deben utilizar una cantidad de agua igual o incluso mayor a la que haya sido ingerida por el sediento náfrago igual cuando todo ha sido de la playa cuando no cuando ha sido bañarte a que te baña todo chévere pero de pronto sus labios no salado y que es lo que hace rápidamente agua agua bebes agua agua para que tu cuerpo contrarreste esto y esté en los niveles normales además hay otro problema el agua de mar también contiene sulfato de magnesio un compuesto que se utiliza en los laxantes o sea para poder eliminar para que elimines no este compuesto le provocará diarrea y perderá más fluido a través del tubo digestivo sea más recomendable muchos animales marinos solucionan este problema de diferente manera lo que hacen es beber agua de mar pero excretan el exceso de sal usando mecanismos de transporte activo a través de glándulas salinas especiales y no a través de los riñones ellos son los peces o los que viven en el mar tienen distintos organismos de nosotros o sea están preparados para eso no diluyendo la con agua esto les permite poder utilizar el agua de mar sin que el equilibrio hídrico se vea afectado tal y como sucede en el hombre entonces hemos visto que el agua de mar no se puede beber no y que algunos animales si pueden hacerlo se tienen el mecanismo y su cuerpo les facilita para poder hacer ese trabajo pues en la desalinización en la desalinización viene a ser el tema de separar más claro separar el agua salada del agua dulce no ver mecanismos de cómo se puede separar ok y hay tres uno que se llama la destilación congelación y la osmosis inversa las dos primeras es fácil de entender porque es el método más antiguo consiste en evaporar el agua y requiere grande cantidad de energía y es muy costosa en la actualidad existen destiladores solares que funcionen a baja escala o sea hierves el agua salada lo hierven lo hierven lo hierven y el vapor lo capturan porque el vapor es solamente agua pura no el momento del concepto de condensarse o enfriarse en cambio y lo que va a quedar en el en el depósito es solamente los dos sales no la sale nada más queda y en la congelación durante la congelación del mar del agua de mar se separa el sal permitiendo su extracción este método requiere menos energía pero es muy lento y la osmosis inversa bien esto de la osmosis inversa vamos a explicarlo mejor de la siguiente manera observa bien vamos a observarlo así mejor de esta manera para que mejor lo entiendas sobre la osmosis inversa lo que hacen es esto esta agua que ves acá es la agua salada esta es la agua salada que lo que hacen ejercen una presión sobre ella para que solamente el agua mediante esta placa está acá esta placa maría esta membrana pueda pasar por medio de ella así como si fuera una esponja solamente pasar el agua pura o sea el agua para poder consumir y solamente aquí se va a quedar las sales que se encuentran en esta agua se hace la presión se disminuye y el agua pura pasa por esta membrana el agua limpia pasa al otro lado en eso consiste en la osmosis inversa ahora lo vamos a ver una forma más amplia para que muy bien por acá está acá está el agua de mar y mediante mecanismos van a hacer pasar el agua pero para esto el agua de mar pero para esto van a separarlo de las de algunos este elementos que tiene el agua que no nos va a servir para poder hacer la desalineación eso pasa se desinfecta se filtra el agua entra donde anteriormente te dije y pasa por esta membrana y sale el agua limpia y el agua con sal pasa por aquí que se llama sal muera sobrante pasa por un tubo y cual esa agua que está con sal esos residuos regresan nuevamente al mar y solamente lo que se utiliza es el agua limpia para el consumo de las personas y se consigue el agua dulce bien y esto a la vez llega a las personas y a las plantas quedó entendido muy bien y entonces eso es lo que es la osmosis inversa y ahora vamos a ir con el agua bueno el agua ya la conoce no es un agua sin color sin color y que existe en casi está en todo el planeta no el 71 por ciento del del planeta es agua además es una sustancia bastante común en el sistema solar y en el universo ya que se encuentra en forma de vapor su forma gaseosa o de hielo su forma sólida y por otro lado también es conocido como el ciclo del agua no que el sol calienta los mares y los ríos esa agua se evapora se condensa se informan las nubes y se precipita en forma de lluvias creo que eso lo tienes más que conocí eso no nos los as nos ha enseñado desde que estábamos en primaria no ahora que es la molécula del agua cuando escuchas el h2o o una molécula del agua contiene únicamente dos elementos un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno el h2o esto se descubrió en 1782 gracias a henry cavendish pues desde épocas antiguas se pensaba que el agua era un elemento la molécula del agua es el solvente universal o sea esto quiere decir que se puede disolver en distintos elementos puedes disolver tal vez en la tierra en él en el azúcar en la sal en distintos elementos se puede por eso se puede disolver en la mayoría excepto en los hidrófobos o solubles en grasa muy bien por eso se le dice solvente universal en la pintura en muchos muchos elementos se puede disolver el agua se mezclar muy bien ahora que lo tenemos claro vamos ahora sí a desarrollar las preguntas que nos han dejado de esta actividad ahora de la desalinización como obtienen el agua en zona donde tú vives donde tú vives como la obtiene del caño cisterna como obtienen el agua eso es lo que vas a responder de una cisterna o tienes agua potable del caño o sea de los sistemas de agua que vienen en cada en cada lugar o tal vez lo sacas del río también puede ser posible ok eso es lo que tienes que responder la siguiente pregunta cuáles son las fuentes de agua que abastece a tu ciudad o región generalmente son las fuentes de agua potable no desde agua potable solo algunas veces puede ser agua de subterránea o muchas veces también de ríos extrae de río no muy bien ahora sí vamos a continuar ahora del texto del agua que hemos leído qué propiedades del agua les parece más interesante así propiedades del agua te parece más interesante cuál te parece más interesante en su estado sólido estado líquido o estado gaseoso o coloidal también en qué estado estado sólido líquido gaseoso o coloidal cuál de esos te parece más interesante eso es lo que tienes que responder ahora porque se han asentado los humanos cerca de fuentes de agua porque crees para poder tener un mejor modo de vida para poder vivir más para poder mantener a sus familias porque crees que las personas durante muchos años siempre están asentados cerca de fuentes de agua para poder existir para poder sobrevivir no para poder vivir y para mantener viva a sus familias y no solamente las dos las personas también los animales verdad que viven cerca de ahí ahora escribe tres ejemplos que te dan en tu hogar donde utilices el agua como el solvente universal cuando haces tu limonada no una limonada cuando haces tu lechita cuando te preparas tu taza de leche preparo mi taza de leche y cuando hago mi sopita o mi arrocito que también se mezcla con el arroz no es muy bien estos solamente son algunos ejemplos tú de repente tienes otros ejemplos más también puede ser la pintura o tal vez otro elemento que se te ocurra que tengas en tu hogar recuerda que es solamente de tu hogar muy bien vamos con lo último para terminar la actividad de hoy ahora porque el agua sostiene o mantiene a los seres vivos porque fácil porque el agua es vida y el agua y el mayor porcentaje de la masa corporal es de agua o sea de los seres vivos mayormente somos más agua porque el agua sostiene o mantiene a los seres vivos a ver tú crees que si no tuviera si no tomarías aguas no beberías agua tu sangre podría circular de igual forma tú crees que tus órganos todas las las funciones que tú tiene tu cuerpo así como de los animales funcionarían de la misma forma el agua chicos forma una parte muy importante en la vida de las personas tanto de los seres vivos prácticamente de todo por eso es muy importante entonces que podemos decir porque del agua depende los procesos de circulación y funcionamiento de los seres vivos muy bien y la siguiente pregunta que aplicaciones tienen el conocimiento de las propiedades del agua en el hogar salud o industria O sea, ¿de qué forma se aplica en el hogar? ¿De qué forma se aplica en la salud? ¿Y de qué forma se aplica en las industrias? O sea, en las fábricas. ¿De qué forma crees tú? En el hogar para las necesidades básicas como lavar, alimentarte, ¿no? En el hospital o en la salud para poder crear medicamentos, ¿no? O ver problemas de salud que se puedan solucionar con ellas. Y la industria para la creación de productos. Productos o cosas que tengan que ver con la ayuda o con el beneficio o con el mejoramiento de vida de las personas. ¿Muy bien? Recuerda que estas preguntas, estas respuestas solamente son una guía al momento de que tú elabores tus propias respuestas. No lo vayas a copiar idéntico, por favor. Idéntico no, hazlo en tus propias palabras. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías que permiten extraer la salinidad del agua? Uno es, recuerda, la destilación, la congelación y la osmosis inversa. ¿Muy bien? ¿Muy bien? Espero que haya sido entendido. Como ves, el agua es muy importante para la vida de los seres vivos. Dale like, suscríbete a este canal Aprende Casa de Educación y también dale suscribir a mi canal de videojuegos que se encontrará aquí también abajo. Nos vemos hasta la próxima y... ¡Chao, chao! Cuídate. ¿Cómo se puede desalines? ¿Cómo se puede desalinas? Desalina... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Desalina... Desaliniz... ¿Cómo se puede desalinizar? ¿Cómo se puede desalinizar? Desalina...